El gobernador Juan Manuel Carreras López anunció que a partir del lunes 18 de mayo volverán a sus actividades 130.000 empleados de las empresas relacionadas con la fabricación de equipos de transporte, mineras y constructoras, pero las escuelas seguirán cerradas hasta el 30 de junio. El gobernador Juan Manuel Carreras López explicó que derivado de la estrategia para la reapertura de las actividades económicas, educativas y sociales, el 18 de mayo se reiniciará la actividad laboral en esas tres actividades que se consideran ya esenciales, pero bajo estrictos protocolos sanitarios. Hacemos nuestro el principio de que el inicio de esta nueva etapa debe estar fundamentada en la búsqueda del equilibrio de dos bienes públicos, la salud y el bienestar social y económico. Ello implica que las decisiones se irán tomando de manera gradual, escalonada, coordinada con los gobiernos federal y municipales y atendiendo siempre las recomendaciones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y del Consejo de Salubridad General para el Cuidado de la Salud de las y los Potosinos. Las empresas deberán implementar medidas extremas de higiene que deberán darse a conocer para que todos los trabajadores tengan un retorno seguro y protocolos a seguir. El mandatario también dijo que en San Luis Potosí no habrá un regreso presencial a las aulas durante junio, ya que se fortalecerá la educación a distancia a través de tareas de diagnóstico y evaluación para continuar el ciclo escolar. Pese a que a nivel nacional se dio a conocer el regreso gradual de las actividades en los llamados municipios de La Esperanza, Carrera señaló que esperan la notificación oficial de los municipios que regresan de manera gradual a las actividades y después habrá una reunión con los alcaldes para determinar las acciones a seguir.